Con la presentación de quienes buscan representar a Renovación Nacional en las próximas elecciones municipales, se dio el vamos a la carrera electoral del sector en Tarapacá. Nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo y lo que queremos es ahora en abril dar a conocer nuestros candidatos alcaldes y concejales para que empiecen con tiempo a conectarse con la ciudadanía, a trabajar en los temas que la gente le interesa y a tener buenos representantes en cada una de las comunas. En cinco de las siete comunas de la región, RN llevará candidatos a alcalde y en todas ellas tendrán a concejales. Estamos muy contentos porque hasta ahora hemos cumplido a cabalidad el objetivo de convocar una gran cantidad de candidatos que representen a Renovación Nacional en la región y sobre todo también que tengan mucha adherencia y eso se ve hoy día reflejado en la gran cantidad de convocaturas que tuvimos hoy día en el lanzamiento y la proclamación de nuestros candidatos. El objetivo es que los precandidatos logren entregar sus ideas a la comunidad, una tarea que no es fácil debido a la desconfianza que hay en la política. La idea es recuperar la confianza de la gente que está muy cansada de la política, que está más arriba de la coronilla y nosotros lo que queremos es presentarles una buena plantilla de nombres, de candidatos y candidatas que están muy comprometidas con la ciudadanía, gente nueva, gente identificada con cada una de sus comunas y que se va a sacar la mugre en esta campaña y posteriormente para hacer bien las cosas. Ahora sí es lo más difícil, trabajar, salir a la calle, generar mística con nuestros candidatos, recuperar la confianza de la ciudadanía y creo que Renovación Nacional en eso tiene claro el objetivo que es principal que es volver a gran parte de los municipios de la región y evidentemente volver a ser gobierno en el 2017. Dentro de los nombres que postulan al señor Edilicio están Héctor Castañeda por la comuna de Pozo Almonte y en Pica vuelve a postularse Iván Infante. En cambio por Iquique el candidato del partido será el actual concejal Álvaro Joffre. Todos los actos irregulares que vemos actualmente en la municipalidad uno invita a que uno tiene que ser parte de los cambios sustantivos que existen en la ciudad de Iquique en todos los ámbitos, principalmente el tema de seguridad pública que creo que el día de hoy Iquique tiene que aportar mucho en ese sentido. Este año por primera vez habrá primarias para el cupo de candidato a alcalde de Chile Vamos por Iquique, por lo que el trabajo será importante durante este tiempo. En cuanto a la renovación en la política, el partido también apostará por rostros nuevos con el fin de mejorar la confianza y la participación ciudadana. Bien, súper bien, yo creo que es una de las oportunidades que le agradezco yo al alcalde de brindármela ya que yo me encuentro capacitada para poder representar en consejo y aparte que soy de la comuna. En cuanto a la carrera parlamentaria, el presidente de la coalición afirmó que no está descartado presentarse por Tarapacá, pero que por el momento hay que concentrarse en las municipales. Yo tengo muchas ganas de trabajar, como lo he venido haciendo en estos años ya en esta región, más definitivamente, pero es un tema que hay que ir paso a paso, piano a piano, como dicen. Piano a piano para ir primero con los objetivos municipales y finalmente daremos pasos más definitivos el próximo año. Las autoridades del partido invitaron a todos los candidatos a trabajar en terreno, porque en la calle se recupera la confianza de las personas en la política. ¡Gracias!